¿Cómo olvidar a tu ex? Si has acabado con una relación y ha pasado mucho tiempo, o quizás solo unas semanas, si vuelves a cruzártelo y te produce ansiedad al verlo, te desequilibra esta situación y no sabes qué hacer para olvidar y mirar al horizonte y encauzar de nuevo tu vida, esto es para ti. Para comenzar te diré que el objetivo no es olvidar ninguna expareja, es más bien poder observar ese recuerdo libre de contenido. Porque la realidad es que nosotros no controlamos los pensamientos que surgen. Son simplemente nubes pasajeras que, si se les permite ser, sin resistirlas, sin juzgarlas, continúan su rumbo. El problema que veo aquí, y es solo mi interpretación, es que el recuerdo, al no haber sido perdonado, se mantiene recurrente. Recurrente a nivel mental y recurrente a nivel físico en el sentido de que continúan cruzándose en el camino, en el caso de que todavía lo veas. Dado que todos somos parte de lo mismo, de la misma fuente, del mismo amor, es decir, Dios, el universo, el ser superior o como quieras llamarlo, esa expareja tiene que, por consiguiente, formar parte de esa misma fuente de la que tú formas parte. Entonces, si la rechazas a ella, tienes que, por consecuencia, estar rechazando una parte de ti. Y como a través de ella sigues rechazándote, la vida la sigue poniendo enfrente de ti hasta que puedas acoger, aceptar, amar, perdonar totalmente eso que estás rechazando. Esto no implica que tienes que compartir tu vida con la expareja, ni invitarla a tu casa. Pues no quiero que confundamos lo que tiene lugar en la experiencia del mundo con lo que está teniendo lugar en la mente. Porque es lo que está teniendo lugar en tu mente. Si es que piensas, me produce mucha ansiedad, me produce desequilibrio en esta situación. Necesitas perdonar, no rechazar. Ese rechazo a ese pensamiento, que una vez más no eres tú quien lo controla, te pone en guerra contigo mismo, lo que a su vez continúa alimentándolo. ¿Ves cómo es un callejón sin salida? Intentar olvidarlo no te saca de tu encrucijada. Así simplemente le das más poder. Una vez eso ha sido perdonado, puede que no necesites encontrarte de nuevo a tu expareja. Inclusive puede que el pensamiento de ella deje de surgir en tu mente. Y si por la razón que sea el pensamiento surgiese, o te cruzases con ella en el camino, lo único que habría sería una sensación de amor y de comprensión. Pues de nuevo, ella no es algo separado de ti. Ella simplemente te muestra, al igual que todo en el mundo te muestra, todo aquello que hay en ti, que o estás aceptando y ahí no habría nada que perdonar. ¿O estás rechazando? Con el propósito de que puedas ser acogido, perdonado, aceptado y amado. Es así como se restaura la unidad, el amor en ti. Ahora necesitamos ver algo que puede ser la razón por la cual se te dificulta perdonar. Si estás en otra relación de pareja, la pregunta que te tienes que hacer ahora es, ¿cuál es el propósito que tiene esa nueva relación para mí? Si el deseo por una relación es satisfacer un placer, llenar un vacío, completarte, no habrá forma de escape porque esas relaciones se convierten en dioses, es decir, en apegos. Si por el contrario, mi deseo profundo es restaurar la paz y el amor de mí a raíz de la única relación que de verdad es importante, es decir, la relación conmigo mismo, la relación con la fuente, la relación con Dios, que es lo mismo. Entonces, todo lo que está teniendo lugar en nuestras vidas, pensamientos que se quieren olvidar, desapegarse, desapegarse de una relación humana, todo eso se utiliza con el propósito que se ha establecido. Como ya no se desea nada más, salvo la paz interior, memorias de una expareja, miedo a soltar una pareja y todo lo que se experimenta en este mundo, da pie al trabajo. Y según la mente se va sanando a raíz de un apego total al amor de Dios, el desapego hacia el mundo va poco a poco teniendo lugar. Lo que entonces empieza a experimentarse es una ligereza, una tranquilidad, un espacio de total apertura en la que se pueden disfrutar las experiencias del mundo, porque paradójicamente ya no se desean. Y reconozco que esto que acabo de decir puede sonar muy ridículo. ¿Cómo es posible disfrutar de algo que no deseo? dirás. Y la respuesta es porque no hay apego, no hay miedo. A eso es a lo que me refiero. El deseo no viene teñido de apego, es solo un deseo, como el deseo de comerse un pedazo de pastel. Si el deseo surge, se observa sin hacer nada especial de él. Si hay pastel, se come y se disfruta. Si no hay pastel, no pasa nada. Ese deseo no se convierte en un obstáculo a la paz. ¿Ves la diferencia? El disfrute verdadero solo puede tener lugar cuando no hay miedo. En ese sentido, es como observar la vida ocurriendo, ofreciéndome todos sus regalos. Los puedo disfrutar sin necesidad de que permanezcan conmigo, porque ya me siento pleno conmigo mismo. Resumiendo, y esto es solo una sugerencia, yo me olvidaría de intentar olvidar a una expareja. Utiliza la experiencia que la vida te brinda para poner tus valores en orden. Y el primero de esos valores es la paz. Acercarte a tu verdadero ser, que es luz, la esencia misma de Dios, y que se haga en ti su voluntad. Si eso se desea de corazón, la vida misma se encargará de proveer los medios que sean necesarios para que se cumpla ese propósito. Y aquí voy a compartir una advertencia. Y esta es la parte que no nos gusta escuchar. Cuando de corazón se desea recordar el amor que somos, lo primero que tiene que ser expuesto a la luz son los obstáculos. Y aquí viene la parte consoladora. La vida muy amorosamente nos llevará a mirar los obstáculos que estemos listos para mirar. Y nunca nos presentará nada que no estemos preparados para afrontar. Es por eso que mientras atravesamos esas densas capas de nubes de miedo, nos aferramos a nuestro propósito, el cual es perdonar. Estas palabras no las comparto porque las he leído en un libro de texto. Las comparto porque son mi vida. Son mi propósito, mi experiencia y mi práctica diaria. Yo no sé lo que es vivir un segundo sin tener a Dios en mi corazón. Y si me preguntan por qué soy feliz, la contestación es muy clara y obvia. Porque confío en Dios. No por lo que tenga ni por lo que alcance, ni por lo que haga. Mi felicidad es la de mi padre. Y donde quiera que yo esté, sé que él está ahí conmigo. Y lo que esté teniendo lugar en mi vida, sé que es su voluntad. Sea lo que sea. Tener dinero como no tenerlo. Tener trabajo como no tenerlo. Tener pareja como no tenerla. Estar sano como no estarlo. Que las cosas vayan de una manera o de otra. Etcétera. Y aunque su voluntad es la que siempre se ha hecho, independientemente de que yo crea haber podido hacer algo diferente, la diferencia ahora es que confío solo en la voluntad de Dios, del universo, de mi ser superior o como quieras llamarla, y no en la mía. Esto es para mí el secreto de la verdadera felicidad. Esto ha sido un texto de Nick Arandez. Si quieres más vídeos como estos, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora, escribe en los comentarios, yo perdono y fluyo con la vida. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un gran abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Gracias por ver el vídeo.